Música ¿Qué tal? Buen día amigos de Magazine TV, bienvenidos a Portadas Deportivas Hoy es martes 28 de abril y estos son los encabezados que ocupan las primeras planas de los diarios Vámonos con el récord que tiene información sobre la portería cruzazulina y la modificación que propone la FIFA a una regla Celeste mi espina El guardameta celeste Sebastián Jurado Roca aseguró en entrevista para el récord que desde su salida del Veracruz Tenía claro que llegar al Cruz Azul era el gran paso en su carrera deportiva El arquero de 22 años rechazó ofertas de varios clubes de la Liga MX como Tigres Porque en su infancia admiraba a Óscar el Conejo Pérez y a Chul Corona Jurado comentó que trabaja con la ilusión de llegar a lo más alto con la máquina y con la selección Además reveló que su meta es emigrar a Europa Aunque reconoció el valor de aquellos cancerveros que han defendido al tri sin jugar en el viejo continente Proponen cinco cambios Debido a la carga excesiva de partidos que disputarán los equipos cuando se reanude la actividad deportiva La Federación Internacional de Fútbol Asociación envió a la IFAB la propuesta de flexibilizar temporalmente la regla 3 Para permitir cinco sustituciones en los encuentros tras el parón por el coronavirus Según la FIFA la propuesta obedece a considerar la salud de los jugadores por la sobrecarga de trabajo que tendrán después de la pausa obligada También se abordó el tema de la reanudación segura La cual sucederá cuando las autoridades sanitarias y los gobiernos lo permitan Porque ningún partido o competencia merece arriesgar vidas humanas Esto escribe sobre Vox y F1 Vengadores Becerra, Sánchez, Chávez y Morales pertenecen a un selecto grupo de boxeadores mexicanos que han triunfado en la revancha José Becerra la consiguió en Los Ángeles noqueando a Jalimi que había vencido al ratón Macías Salvador Sánchez lo logró contra Wilfredo Gómez que era implacable vencedor de pugilistas aztecas Julio César Chávez le dio la vuelta al imponerse a Roger Mayweather que le despojó a René Arredondo el centro mundial super ligero del WVC Y por último Eric Terrible Morales fue el primer mexicano que venció a Manny Pacquiao Continuamos con información de la Fórmula 1 Luego de la anulación de los grandes premios de Australia, Amónico y Francia a causa de la pandemia del COVID-19 Y el aplazamiento de 5 jefes más, el presidente de la F1 Chase Carey hizo oficial y público el calendario 2020 del mundial de la Fórmula 1 Que iniciará el 5 de julio en Austria y concluirá en diciembre en Abu Dhabi De tal forma se mantiene el Gran Premio de México que se llevará a cabo el 1 de noviembre en el circuito de los hermanos Rodríguez Sin embargo la incógnita ahora es ¿Cuántas carreras se disputarán a puerta cerrada? Terminamos con el Ovaciones y la noticia de Isaac Alarcón Además las lágrimas del chicharito ¡Dile vaquero! Isaac Alarcón, liniero ofensivo de los borregos del TEC de Monterrey Se unirá como agente libre con los vaqueros gracias al programa internacional Player Pathway de la Liga Nacional de Fútbol Americano El mexicano de 21 años se entrevistó con la directiva de Dallas a través de videoconferencia Y ahora tendrá la oportunidad de iniciar una carrera deportiva en la NFL Alarcón se probó en Alemania donde fue elegido con otros 8 prospectos más antes de ser asignado al equipo de la conferencia este ¡Llora Chicharito! A través de un video en redes sociales Javier Hernández despidió con lágrimas a su abuelo materno Tomás Valcázar Chicharito dijo no tener palabras para exponer lo que vive y siente con la partida de su abuelo Don Tomás Agradeció los mensajes positivos de apoyo para su familia y finalizó el mensaje afirmando Él, yo y mi padre le dimos todo al fútbol y el fútbol nos dio toda una vida Era un ser humano totalmente leal, muy bondadoso y con un carácter muy fuerte Descanse en paz el gran Don Tomás Valcázar Para finalizar el programa sobre los rumores que apuntan que Marcel Ruiz está en la mira de las águilas Solo tengo una cosa que decir Marcel, por favor no te vayas Quédate aquí en Gallos, haznos campeón y te vas de aquí a Europa Bueno amigos, nos vemos mañana con más portadas deportivas No se olviden de darle like, de comentar y de seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos mañana con más información Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!